Hashtag es en serio, ingeniero por acá, nos comentan, acá está. Saludos a todos en el programa y felicidades a los besares, besareceses, por su primer mes en la radio en Hasta la Cocina. Atentamente Ramón Pérez. Pérez es es. Ay, muchas gracias. ¿Estás en la radio con la cocina? Sí, estamos Hasta la Cocina todos los días de 12 a 2 de la tarde por FM Globo. ¿Y no está mega difícil cocinar por radio? No, no, así se llama como metafóricamente. Ah, sí, sí. Ah, yo dije, está medio, o sea, yo viendo lo me cuesta, imagínate. A ver, agarren el esquí, sí, no, no. Dorándose algo. Sí, 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 sí. Ahí va a escuchar hasta que. No, 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 es porque nos metemos hasta la cocina. Sí, claro, o sea, hablamos de todo un poco. Hablamos sin tapujos, obviamente, y hablamos más que nada de lo que pasa, la actualidad, las noticias locales, espectáculos, recetas de cocina también muy prácticas, muchas cosas. Está muy interesante, escúchenlo, por favor. Excelente. Y muchas gracias. Hay hijos que no son de carne, hueso, de sangre, que son hijos profesionales en los que uno le dedica su tiempo, su entrega, su trabajo. Ajá. Sí, 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 sí. Y dije, bueno, pues me gano un dinerito, voy a cubrir a esta persona y estoy muy a gusto ahí un tiempo. Y ya, dije, pero yo principalmente venía a ver a mis hijos y a estar con ellos, ¿no? Entonces me piden cubrir a esta persona, a Gina, en el programa dos semanas, una semana. Y el programa le fue también de estar muy bajo el rating, pues subió, subió muchísimo. Y entonces me dice, no te quieres quedar otra semana porque no puede regresar esta persona. Dije, yo me quedo, perfecto, yo venía con mis hijos. Entonces, pues la persona Gina regresa y yo, la verdad, no estoy muy enterada, pecaría de mentirosa. No sé cuál fue ese proceso de ella de que ya no quiso estar en el programa con clase. Y me dice, no te quieres quedar en el programa. Y yo dije... ¿Llegaron a coincidir en la conducción en ese entonces? No. Simplemente llega y dice, a ver, ella a lo mejor se sintió que la excluyeron. Mira, yo creo que aquí hubo un factor muy importante que es que no teníamos ella el contacto y yo directo. Siempre hubo un tercero. Y yo creo que como los gallitos nos echaron a andar a lo mejor. O a lo mejor fueron malos entendidos entre nosotras. Ok. Cuando era con clase. Ella se retira, me dicen, ¿te quieres quedar con el programa? Y le dije yo, pues sí, yo vengo a quedarme aquí a Monterrey. Me dice, pero le vas a cambiar el título y es más, te doy la producción del programa. ¿Te animas? ¿Al cuál? ¿Quién te propone esto? Mauricio Alatorre. Ok. Mauricio Alatorre me dice, te quieres quedar con la producción, te doy la producción y te quedas con el programa. Y pues de estar en menos, en punto 67, en punto 80, nos fuimos hasta... Llegamos en Viva la Vida a tener hasta doble número. O sea... Sí, doble dígito. Sí, doble dígito. Sí, doble dígito. Sí, doble dígito. Exactamente. O sea, el programa le iba excelentemente bien. ¿Como ahorita? Sí, pues, más o menos. Le llega el correo, ingeniero. Entonces, se crea Viva la Vida porque originalmente iba a ser Viva la Vida de Brenda y terminó en un de formación de Viva la Vida. Ok, perfecto. Entras a Viva la Vida. Exacto. Y luego, cuando empiezan a formar el equipo, ¿tú seleccionas al talento? Mira, la gente siempre, siempre cuando eres jefe o cuando tienes al cargo, yo te lo puedo decir a los productores que están aquí, o cualquiera que tú puedes, que siempre eres. El malo de la historia. Porque no me entendía, porque me corrió, porque me trató mal. Y como yo era jefa, yo tenía que dar, yo tenía que dar la cara y tenía que responder y dar, pues, de todo. Sí, resultados, exactamente. Entonces, pues, yo era la mala del cuento. Entonces, todo el mundo iba corriendo de que Brenda me hizo y Brenda no sé qué tanto, pero yo tenía como jefa que exigir y que pedir, ¿no? Y hay muchas historias alrededor de eso. Lo cierto es que fue un programa sumamente exitoso. Tan exitoso es que dejé unas bases muy bien sentadas que hoy por hoy sigue el programa dando. Y de alguna manera, bueno, pues, ahí está, ¿no? Entonces, se dicen muchas cosas, pero yo realmente tenía que dar cuentas de lo que estaba haciendo como productora, además de como conductora. Ok. ¿Qué pasa con este tweet que leímos al principio? Que decían el tema de los aplausos. Ajá. ¿Qué fue lo que sucedió realmente? Lo que pasa es que pasa el tiempo y me dice, oye, ¿quiere regresar Gina Pastor al programa? ¿Tendrías algún problema en que regrese? Y dije, no, adelante. O sea, que venga, no hay ningún problema. O sea, yo estoy encantada de que regrese sin ningún problema. Pero se empezaron a hacer grupitos dentro del programa. Estaba en ese entonces también Poncho de Nigris. Estaba, tan es así que yo tengo una carta escrita, bueno, un tweet que me escribió, sí, un mensaje directo que me escribió Poncho de Nigris, diciéndome que él lo disculpara, que porque él tenía la orden de reventarme. Ajá. O sea, de sacarme de mis, de mis... ¿Y quién le había dado esa orden? Mira, yo no puedo poner nombres si a mí no me consta, ¿verdad? Pero la idea era que yo ya, que ya no querían de alguna manera a lo mejor que yo estuviera. ¿Por qué? No sé. Este, yo me imagino que a lo mejor ya, como siempre he sido una mujer muy frontal y siempre he sido muy derecha y siempre he sido una mujer que, digo las cosas de frente, a lo mejor ya estorbaba. ¿Qué, qué sucesos hicieron que se empezara a hacer esta bolita de nieve en tu contra? O sea, ¿cómo te dirigías cuando no te, no estaban a tu altura? ¿Te tienes que expresar de que, oye, no me estás entendiendo? O a lo mejor que tú supieras, que tú dijeras, bueno, a ver, yo no debo decir las cosas así, pero así soy, así les voy a decir. ¿En qué momento tú sentiste que a lo mejor estabas tomando, pisando callos? Bueno, lo que pasa es que no, no es que esté pisando callos. Me empezaron como a quitar, primero me quitaron la producción y metieron a otro productor. ¿El programa iba bien? El programa seguía excelente, siempre se mantuvo en excelente. ¿Qué razón te dan para quitarte de la producción? No había razón. O sea, yo tenía, yo tenía en ese entonces como mucha, mucha empatía con el público, mucha querencia y no había manera. O sea, simplemente no puedes estar a cuadro y también producir. Ya. Y me la quito. Entonces, yo no tuve decisiones en el elenco, yo no tuve decisión en quién quitar y en quién poner, pero obviamente al momento de decir, es que Brenda no te quiere, porque no era que yo no quisiera, era que la otra persona o quien estaba al mando, era que no quería. Porque yo no te, ustedes lo saben como conductores, que uno no tiene esa, esa injerencia de quién quitar y a quién poner. No, mandas un muy mal mensaje si te dedicas a hacer eso. Exactamente, entonces yo no tengo, o sea, no tenía, no tenía la posibilidad de eso. Simplemente me dedicaba a hacer mi chamba y lo hacía con toda la pasión. Creo que aquí hubo una persona muy mal intencionada y bueno, pues. ¿Una en específico, Brenda? Pues no sé, mira, yo creo que ya recordar este tipo de cosas que de hecho me quisieron hacer quedar muy, muy en mal y se vieron muchas cosas y me quisieron poner como la más mala del cuento porque querían que yo estuviera dando clases al aire. Y eso no se puede, o sea, yo, me traían chicas aquí al programa, ¿no? Y entonces me decían, es que tú eres la maestra y tienes que enseñar. Sí, pero no me las pongas al aire, o sea, yo puedo dar clases después, puedo dar clases los sábados si quieres, pero yo no puedo estar dando clases al aire. O sea, yo no puedo. Sí, el desenvolvimiento, el ver a la cámara, adicción. Sí, entonces de repente me empiezo a llenar de niñas y de más mujeres y más mujeres y era una cosa, ah, pero entonces yo soy la celosa, yo soy la que no quería, yo soy la que exijo. Hay un tema que ha llegado a sonar y me gustaría que viéramos un video, pero antes de ver el video, que sepas por dónde va el tema. Por ejemplo, que llegaba un momento en el que tú, si alguien traía un vestido parecido al tuyo, que pedías que lo cambiaran. Si alguien traía un peinado, ¿es un mito? Es un mito. ¿Podemos ver un pequeño video? Sí, claro, totalmente. Ah, no, digo, se escuchaba muchas cosas de algunos conflictos. Si ella traía cabello chino, nadie se lo podía poner chino. O del mismo color, o ese tipo de rivalidades. Llega Lina, pues Lina es una niña muy guapa. Llegó con su cabellazo, que tiene un cabello muy bonito, toda con curlis. Y cuando la ve la otra, pues a plancharla. Imagínate el maltrato del cabello. Y aparte, como que espérame, pues si yo ya me esmeré en arreglarme, ¿por qué me cambias? Entonces, pues sí, y pues sentimientos de llanto. Y pues yo no la pude defender porque no me tocó venir ese día, pero sube la historia. Entonces, ya después de, después de que la vi ya otro día, pues sí me platicó ella la historia de cómo había estado. Qué peculiar la forma de expresarse a Beli. Oye, ya se puso muy fuerte esto. Me extraña mucho de Beli porque con Beli siempre he tenido muy buena relación. Le recuerdo que estuvo en mi casa, que me habló muchas cosas de la empresa, que yo jamás me mantuve, me mantuve hacia el margen. Y yo jamás dije nada de ella, al contrario. Entonces, respeto su carrera. Pero si a ella no se lo hice y si a ella no le consta, no tiene por qué hablar de cosas que no le... ¿Es una difamación? Entonces, qué mal que siendo una animadora y dedicándote a los niños, te prestes a este tipo de cosas. Esto fue hace ya... No, esto fueron crónicas que hicieron hace cuatro años aproximadamente. Actualmente, Brenda, ¿cómo es tu relación con Gina Pastor? Bien, o sea, cordial. Creo que ha habido muchos malos entendidos, pero yo no tengo problema con nadie. Además, yo le doy vuelta a la situación. Yo le doy vuelta y carpetazo a las cosas. Yo la respeto. Ella hace muy bien su trabajo. Creo que por eso se mantienen donde está. Y ha sabido. Si algo yo le admiro a ella es el carácter y que se va y que tiene el temple para aguantar. Yo creo que yo soy más explosiva. Porque si a mí me dicen y me empiezan a bulear, yo me enojo y te digo de cosas. Ella sí permite que le digan o jugar, yo no. O sea, yo siempre he tenido como un respeto, ¿no? Siempre ha habido, y en el imaginario colectivo así es, que cuando dos mujeres son exitosas no se pueden ver ni en pintura. O sea, ¿tú crees ya viéndolo en perspectiva, o mejor dicho, corrijo, en retrospectiva, que un hombre se encargó de confrontarlas? Sí, eso fue. O sea, que allá había alguien arriba de que... Son dos gallitos y los pusieron a... Sí, sí, sí. Mira, se va de vacaciones, vamos a mover esta pieza aquí. Exactamente. Después ya se asentó, vamos a mover esta pieza aquí. Exactamente. ¿Y pasó lo que pasó? Exactamente, ni más ni menos. Y mueves tus hilos. Yo siempre le decía a esa persona que él tenía su Nintendo particular. Siempre movía sus fichas y sus cosas a su Nintendo particular. A la torre, qué problema en el que nos metes tú. Exactamente. Exactamente. Entonces, yo decía, bueno, las cosas al final del día a todos nos ponen, a cada quien nos ponen en nuestro lugar. Siempre tarde que temprano. Entonces, yo con ella no tengo ningún tema. Obviamente sé que a lo mejor ella pudiera tener en contra algo mío. ¿Por qué? Porque dentro del trabajo te gritas, dentro del trabajo no sé si les ha pasado, pues si te gritas con el marido, que no te grites en el trabajo. Es trabajo, pero como el lobo, como es el coyote y el lobo vejero, marcas tarjeta y dices, se acabó y salimos de trabajar y somos bien cuates, ¿sabes? Porque así tiene que ser. En el trabajo la misma pasión y en el trabajo lo mismo del día a día, pues a veces no tienes un buen día, a veces andas de malas o tienes otros problemas. Pasa. Y pasa, ¿sabes? Porque somos seres humanos y nos equivocamos. Pero eso no es para que te crucifiquen. En esta vida no hay nadie bueno, 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 ay, qué bueno, bueno, bueno. Ni nadie tampoco malo, 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 malo. Y cuidado con el que se vende como tal. Exactamente. ¿Ustedes ya han peleado? Realmente no. La verdad es que no es... No. Pero hoy sí te pasaste el lance. Pues sí, pero tú ganas el triple, ojete. No, perdón, perdón, perdón. A ver, a ver. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. ¿Cómo quieres ganar más? Si ni siquiera llegas a la junta, güey. Sí, por eso, ingeniero. Pero cuando te metiste con mi bien... No, 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 no. No, 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 no. No, nunca nos hemos peleado, la verdad es que... No, es que... Mira, a Kiki a mí nos funciona lo siguiente, antes de que él explique. Lo que dijo Brenda, al contrario. Kiki y yo somos muy buenos amigos aquí, pero fuera de... O sea, sé que... No le voy a hablar un fin a Kiki de decirle, vente, vamos a fumar mota todo el fipo. Pues él es muy distinto a mí, por eso hacemos ese click. Llevo seis años esperando esa llamada. Llevo seis años esperando esa llamada. Aquí el problema es que no le llamas. Pero él va. Aquí es cuando nos convertimos en amigos. Siempre te digo, ya te vas, bueno, pues que te vayan. No, nunca dices nada y te vas a la fiesta. Mi punto es ese, que ese creo que la fórmula sí funciona. Si fuéramos amigos, habría un cruce de información y una infinidad de cosas. No, no, no. Yo Adrián lo veo como un hermano menor. Siempre lo he visto como un hermano menor. No, y además te voy a decir algo. Estas nuevas épocas, y creo que todos deberíamos de cambiar, ahora ya no debe de haber esas rivalidades. O sea, eso era el pasado. Mira, es parte de... Y pasa en todos los programas. Y siempre hay discusiones y todo. Pero las cosas van quedando en el pasado, las personas van madurando. Y al final de cuentas es un trabajo. Y trabajos hay muchos. Totalmente. Yo te preguntaría, ¿regresarías a Multimedios? ¿Te gusta? ¿Y todavía te interesa la conducción? Mira, Multimedios es una casa que yo quiero muchísimo. ¿Por qué? Porque es una casa que en mis peores momentos estuvo, me refiero a cuando llegamos de Los Ángeles y no teníamos nada. Veníamos con una mano adelante y otra atrás. Y para mí eso lo valoro. Además de que tengo grandes amigos aquí, claro que me interesaría. No me veo ya en un programa, por ejemplo, como Viva la Vi, que son muchísimos, porque ya es otro el concepto. Pero claro, o sea, si yo veo... Claro que me dices, vente a trabajar y hacer lo que me gusta, con compañeros, con staff que conocen a mis hijos desde que eran unos bebés. Pues claro que sí, regreso. ¿Qué tipo de programa te gustaría? ¿Qué tipo de formato sería lo que te llamara la atención? ¿Qué le cambiarías? A ver, es como una solicitud de trabajo. De hecho, este programa funciona como entrevista de trabajo y te están viendo los jefes. ¿A qué parte te dicen, cabrón? De hecho, todas estas preguntas me las están chareando. Pues mira, yo ya les he entregado varios proyectos. Ha habido tres, cuatro proyectos, pero así nos pasó el Acábatelo cuando nosotros lo hicimos. Era un proyecto que era para Mario y para mí. Y pasaron como dos años y luego ya después no lo aceptaron. Fue cuando yo estaba en Miami haciendo novelas y él se quedó con el proyecto. Entonces, ya hemos metido varios proyectos dentro de multimedios. No sé por qué alguna razón no han funcionado o no es el momento a lo mejor. Pero sí, claro, yo no le tengo miedo al trabajo. Yo soy una apasionada de lo que hago y creo que estoy ahorita en mi mejor momento porque ahora con la madurez que tengo, con la sabiduría, con lo vivido, con lo aprendido, sé que sí no debo de hacer. Extraordinaria reflexión, Brenda. Claro.